9 menos cuarto de la mañana, en realidad ya son 8.46. Retomamos el contacto con Vero Jevalier. Adelante, Vero. Muchas gracias, compañeras. Y bueno, como lo habíamos anunciado desde temprano, ya comenzó el plan invierno por parte de Mides para las personas en situación de calle que puedan acercarse a los diferentes refugios puestos a disposición justamente para preservarlos de estas temperaturas que han bajado de forma muy abrupta El frío ha empezado antes que en años anteriores y eso se hace notar también en la complicación y la dificultad para las personas que duermen en la calle Estamos viendo un lugar desde el cual están saliendo y entrando los diferentes servicios de ACE que se están moviendo justamente ya en lo que es la finalización de la primera noche Estuvimos en contacto con Mides que nos informaba que todavía no están los números cerrados de la cantidad de cupos que fueron utilizados en la primera noche de un total de 4.125 que es el inicial para personas en situación de calle pero que fue una primera jornada muy tranquila que por lo menos a esta hora no ha habido información de ningún tipo de complicación y que además están trabajando intensamente en lo que es la activación nada más que a 24 horas de comenzado el plan invierno de El Frío Polar este nuevo operativo en el cual se está comenzando a trabajar en coordinación justamente por el anuncio del cual también vamos a estar hablando más adelante en el móvil de arriba gente de este ciclón subtropical que podría estar llegando en el día de mañana ya está bastante tranquila a esta zona justamente porque sobre las 8 de la mañana empiezan a salir y ya a esta hora se ha retirado la mayor parte de los móviles seguramente más tarde en el correr del mediodía ya van a estar los números redondos con respecto a lo que fue la primera jornada volvemos con ustedes a estudios